Cada año se celebra en Costa Rica el Festival de las Esferas, con el fin de dar a conocer el legado arqueológico, histórico y cultural de los indígenas de la zona hace cientos de años. La celebración del decimoprimer Festival de las Esferas, comparte una serie de actividades culturales y recreativas en la zona sureste del país, cuyo sitio forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por UNESCO en 2014. Los indígenas de la zona fabricaron las esferas de piedra como símbolo de rango, como símbolo de poder para señalar la importancia de las aldeas y también de las personas principales que vivían en las aldeas. En el Cantón Nossa se encuentra la esfera elaborada por el hombre más grande del mundo. La esfera precolombina tiene un diámetro de 2.66 metros y pesa alrededor de 24 toneladas. Se han descubierto más de 300 esferas en el delta del Diquís desde 1939. Las también conocidas bolas de Costa Rica se ubican en el sitio El Silencio, la finca 6, Batambal y Grijalva 2. Han surgido muchos mitos e hipótesis alrededor de estas esferas, como la participación de extraterrestres o que son hechas por descendientes de la Atlántida. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua.